Buenas tardes. La pregunta va dirigida a la Ministra de Salud. En los últimos días circularon versiones de que se estaría colocando la vacuna o ofreciéndola a dirigentes políticos, a autoridades de instituciones. Y bueno, queríamos saber si esto es así y si es así, ¿a quiénes? La vacuna está dirigida principalmente y se ha vacunado al personal de salud y personal estratégico que está relacionado con el gobernador y la vacuna no se ofrece. La vacuna es voluntaria, uno se inscribe y como decía ella a un principio, está todo nominalizado, tienen toda la nómina de las personas que están vacunadas y estamos vacunando como corresponde.